Muy buenas a todos, aquí vamos con la clasificación de los GOAL Si comparáramos a los GOAL con los de la CSG Los SSS serían los especial, los SS especial asociado, los SS primera clase, los A rango 1 junior, los B rango 2 junior y los C rango 3 junior Empecemos Rango SSS Este son los más poderosos, solo existen dos Que son Yoshimura y por supuesto su hija Eto Yoshimura La cual ha evolucionado por su Kakuya La mejor forma de aumentar de rango En cuanto a Yoshimura, actualmente su Kakuo fue usado para hacerse una Kinke La cual es la única Kinke SSS y se llama Buo En el rango SSS tenemos a Takizawa El cual lo convirtió en un GOAL de un ojo, cometió canibalismo y se ha vuelto un GOAL de un ojo muy poderoso Vamos con los SS Menor En esta encontramos a Tatara y su Kakuya Y por supuesto a Noro, el padre adoptivo amigo de Yoshimura Y su Kakuya que es un montón de bocas Bueno, actualmente está muerto y convertido en un... en una Kinke Ah, y Takizawa también estuvo aquí, pero actualmente está en rango SS mayor Aquí es donde hay más ejemplares Estos son GOAL relativamente poderosos Esta Kaneki y su Kakuya incompleto Hayato, el hermano Tauka, la hermana de Kakuo de Kaneki, Kurona y su Kakuya incompleto El padre de Tauka que se hizo Kakuya, cometió canibalismo y actualmente está usado para hacer Kinkes Kinkes, armaduras Ah, y por supuesto, Hinami Y su doble Kagune Rango S mayor, tenemos a Tauka Rango S menor, tenemos a Nishiki Rango S Era el más poderoso hace... no sé, los primeros capítulos del manga anime Están los hermanos, Rize Kamishiro El novio de... el novio payaso de Jason Y Jason hizo Kakuya incompleto Y actualmente Jason está... fue usado para hacer la Susuya Jason 13 Como rango A más, tenemos a estos, la cual no me sé el nombre de ninguno No me acuerdo el nombre de ninguno, solo sé que está la chica que aparece en el loba de Jack Como rango A, tenemos a los GOALS Kimeras, Shikorae y Kaskanueces Shikorae es curioso que, a pesar de ser el único GOAL hasta ahora con triple Kagune Está en rango A menor Y Kaskanueces aumentó de rango conforme avanzó la serie En el rango A tenemos a Karao Saike y a el líder de la máscara de cráneo Como rango B mayor, tenemos al taxista que aparece en el primer capítulo de Tokyo Ghoul Re Como rango B tenemos a los GOALS que normalmente pertenecen a Ogiri Por eso es que Susuya los mató tan fácil con las balas Kinky Y como rango C, los rangos más bajos posible Tenemos al sujeto que se muere en el primer episodio de Tokyo Ghoul Ese que lo matan de una patada Gracias, eso ha sido todo Gracias, eso ha sido todo Gracias, eso ha sido todo